El político de cultura y columnista del Post Opinion del Washington Post y también está con nosotros Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos y bueno, efectivamente, puede ser muy viral, muy polémico lo que observamos, pero Fernando, comienzo contigo. ¿Es una falla o un acierto? Por ejemplo, estos posteos de la que es famosa en Instagram, pero que está posteando a favor de su esposo, el candidato a la gobernatura de Nuevo León. Hola, ¿qué tal, Yoli? Y hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto saludarlos. En definitiva, no se trata de un error, sino que se trata, digamos, como de un acierto. Y este acierto es un acierto que se viene trabajando y construyendo desde hace varios años atrás. Vamos, esto no es raro, justamente desde el 2018, Mariana García posteos en Facebook a favor de su esposo, de Samuel García. Y en el 2018 incluso se intentó poner una demanda, bueno, se intenta poner, digamos, como una demanda ante el INE, acusando de que justamente estos eran gachis de campaña, pero pues bueno, el agravio no procedió. Entonces, bueno, no es una, no es, digamos, como que un error, sino más bien es una metodología bien trabajada, bien refinada, que lo vieron haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y por eso es que han pasado muchísimo construyendo su imagen y su campaña en Internet, en las redes sociales. Y esto, obviamente, también les ha traído consecuencias negativas, puesto que a veces estaban improvisando o improvisaban algunas cosas, como esta famosa, este famoso live en el que Samuel le señalara que que bajaba la rodilla cuando se lo veía la pierna. Ha habido muchísimos desaciertos, pero es justamente a lo que nos han estado apostando. Y también no es casualidad que justamente Samuel García sea el candidato a Nuevo León que más dinero ha invertido en publicidad en Internet. Tengo la misma pregunta, Alex, si es un acierto o un error a partir de que efectivamente se viralizan y cobran fama, pero no sé, y parto desde este planteamiento, no sé si necesariamente los likes se conviertan en votos el día de la jornada electoral. Sí, muchas gracias, Joel y Fernando, un gusto. Pues todo depende con qué vayamos a medir el tema de si es un éxito o un fracaso, de si es acierto o error. Me parece que su ascenso en las encuestas es un reflejo de lo positivo que está sucediendo alrededor de su campaña, ya sea desde lo que hicieron en redes sociales o cómo está reaccionando el electorado en plenas campañas. Hay que recordar que más allá de lo que hacen los candidatos en Nuevo León, parece que estamos observando ya desde 2015 a un electorado muy antipartidario, muy antipartidos tradicionales que por mucho tiempo fue alternando al PAN y al PRI y que finalmente en 2015 decide a poner, pues en este caso a un outsider, a un candidato independiente, a Jaime Rodríguez, el actual gobernador. Y parece que en esta ocasión nuevamente gran parte del electorado le da la espalda a los partidos tradicionales. Hay que entender también esa parte del electorado. ¿Qué buscan? ¿Por qué apoyan candidaturas de outsiders, de estos figuras? Y por supuesto hoy en día con las redes sociales ya se había visto con el candidato anterior independiente, pues resulta una manera muy productiva, muy útil para llegar a un electorado de estas características, el electorado neoleonés. ¿Y qué nos dicen del electorado, de la gente? Porque a veces sí vemos el baile, vemos que cantan, vemos situaciones que incluso se vuelven virales o que se convierten en memes, pero no necesariamente nos enteramos de las propuestas de campaña. ¿Qué nos dicen a las personas que lo estamos recibiendo, Fer? Pues bueno, creo que esto nos habla más bien, digamos, como... Nos habla, digamos, como de la burocracia del espectáculo a la que estamos acostumbrados desde hace muchísimo tiempo. Quizá, digamos, como que este electorado no le interesa tanto, incluso creería conocer las propuestas reales, sino lo que le está interesando más es tener a una persona con la cual ellos sienten un vínculo afectivo, porque creo que es la razón, digamos, como principal por la que están volteando a ver un personaje como Mariana, que es como una suerte de princesa en redes sociales que significa mucho para la gente de Nuevo León, y por eso intentan acercarse a ella, por eso intentan fotografiarse con ella y no con Samuel. Las fiestas temáticas de niñas que suceden son fiestas temáticas de Mariana, no de Samuel García, que es el principal candidato. Entonces, más bien, es interesante justamente este caso en particular del de Mariana, porque creo que lo que nos puede señalar a campañas a futuro es cómo podría ejercerse y construirse campañas desde esta exposición, desde estas nuevas figuras que son los influencers, ¿no? Porque Mariana, a final de cuentas, está construyendo la campaña de Samuel desde su posición de influencer, y desde ahí no importa tanto el contenido de las propuestas, sino más bien la imagen que se esté representando, los memes que puedan salir, que claro, no son memes, digamos, como desarticulados, son memes, es esto como se les llamaría como weaponized memes, que justamente son los memes que utilizaron en el dos mil dieciséis con la campaña de Trump, en el dos mil dieciocho con la campaña de Bolsonaro, son memes moldeados y construidos con tal de cambiar y moldear la opinión pública, pero no necesariamente con la intención de informar las propuestas de campaña. Alex. A mí me parece que habla de un electorado que está atento a las nuevas redes sociales, lo hemos visto, que está gustoso también por ver cuestiones innovadoras en muchos sentidos, y aquí hay un ejemplo muy claro, coincido con Fernando en que esta es una campaña típica de influencer que hemos visto en otros casos en México, también en otros países más allá de la de Bolsonaro, hay varios personajes también influencers de redes sociales, y creo que al final tu pregunta de si los likes se convierten en votos, pues por el momento se convierten en popularidad en encuestas, habrá que esperar hasta las elecciones para ver hasta qué punto realmente esto se puede convertir en votos, y la gente que está en estos momentos respondiendo favorablemente a esta campaña de Samuel García, por cualquiera que sea la razón, ya sea él directamente, el anti-establishment del electorado o la afinidad con su esposa, pues finalmente habrá que ver si esto los motiva lo suficiente para que también se convierta en un voto participativo en las urnas. Está por verse. Ahora, Alex, es bien interesante, por ejemplo, a partir de un texto que publica Fernando, donde habla de los 23 millones de usuarios de TikTok, la mayoría menores de 24 años, es interesante cómo logran atraer la atención de este grupo que tal vez es su primera o su segunda acercamiento a las urnas, y que realmente las campañas típicas pues no les iban a llegar, y ahora les llegan por TikTok o por las redes sociales. ¿Cómo observas este fenómeno? Pues son nuevos tiempos, indudablemente creo que Fernando hace un punto aquí muy interesante. Hay que recordar también que este segmento de electores jóvenes y que se han integrado recientemente al electorado en los últimos tres años, pues están crecientemente insatisfechos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos detectando en encuestas un abandono del electorado más joven a las filas de Morena, que se compensa, por supuesto, con un aumento de preferencias entre los de mayor edad. Pero este es un cambio bien importante, porque en 2018 los jóvenes fueron una de las bases más tempranas y fundamentales de la victoria del Obrador y de su partido y alianza. Entonces, pues el hecho de que se les esté llegando por otras vías, de que estén volteando hacia otras opciones, pues me parece un evento también, un fenómeno muy importante a entender en estos electorados jóvenes. De nuevo, son sensibles a no votar, es decir, los niveles de abstencionismo pueden ser también altos, así que habrá que ver cómo estas encuestas y estos likes y estas métricas de redes sociales realmente se logran traducir o no en votos en las urnas el día de la elección. Sí, sin importar incluso, ¿no?, a favor de quién el hecho es de que sean una vía justamente para evitar la abstención. Fer. Sí, estoy completamente de acuerdo con Alejandro. Habrá que esperar a ver si genuinamente estos números se traducen en votos efectivos el día 6 de junio. Habrá que verlo, ¿no? Es interesante que, sin embargo, que estén apostando, digamos, a comunicar en nuestros nuevos canales, pero también justamente lo que podemos percibir es que muchos de estos candidatos y candidatas, aunque intuyen que tienen que comenzar a comunicar a través de estos nuevos canales, a través de TikTok, a través de Instagram, es evidente que no saben cómo hacerlo, ¿no? Es decir, tenemos muchos videos de estos candidatos intentando reproducir bailes de TikTok, generar tendencias, pero en realidad no terminan por comunicar nada en términos electorales y tampoco terminan por atraer, digamos, como que a estas nuevas audiencias o audiencias jóvenes que están ahí cautivas, esperando a ver hacia dónde voltean y a ver así con qué se enganchan, ¿no? Y creo que justamente por eso ha sido como muy atractivo lo que ha sucedido con Mariana, porque pues Mariana es nativa de redes sociales, es un influencer, pues por así decirlo, natural, se ve muy bien cómo comunicar en estos canales, y pues bueno, justamente por eso es que ella ha logrado tener este engagement con las poblaciones, ¿no? Pero habrá que ver, como dice Alejandro, si efectivamente se traduce en votos y pues bueno, hay mucho que tienen que aprender creo que las demás campañas de los demás candidatos. Fernando Bustos, Alejandro Moreno, gracias a ambos por estar con el auditorio de Meganoticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y ya sabe que puede revivir esta mesa de análisis y las entrevistas en las redes sociales, por supuesto también en nuestros próximos espacios informativos. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos.